Buenas tardes, bienvenidos a la exhibición de Overclocking. Estamos aquí preparando, montando unos equipos. Para este caso estamos usando un procesador Core i7-3770 de tercera generación de Intel. Una placa madre Asus Maximus 5 Gene, la cual hace parte de la gama Republic for Gamers de Asus, es una placa en versión micro ATX, la cual tiene muy altas capacidades de overclocking y de hecho con esta placa se han hecho unos cuantos récords mundiales en el planeta. Estamos utilizando una tarjeta de video Asus GTX 680, es la última generación de las tarjetas de video Nvidia. Estamos utilizando un Rand Dominator de Corsair, una fuente de simulín 275W, Thermaltake. ¿Qué más estamos usando acá? Un SSD de Corsair de 120GB y básicamente es un computador con unas características bastante altas, un computador de estos, bueno un sistema de estos podría estar alrededor de los 4 millones de pesos o yo creo que por ahí pasó la cuenta. Y lo que vamos a hacer hoy es una pequeña exhibición de overclock, debido a que tenemos limitado tiempo, para que ustedes vean como un procesador de los Intel Core i7 de la serie Extreme puede subir de una manera tan fácil si se tiene la refrigeración adecuada y si se setea adecuadamente los voltajes y todo esto. Este procesador anda a una frecuencia stock o una frecuencia original de 3.5 GHz. Sabemos ya por los test que le hemos hecho que puede pasar fácilmente por encima de los 6, hasta unos 6.3. Vamos a intentar correrlos con otros Intel Core i7 a ver si podemos pasar un poquito más allá de la frecuencia. Esto es un juego de ensayo y error. Aquí nos acompaña Ignacio Martín Arroyo, él es un overclocker muy reconocido de la región, es uno de los top de Latinoamérica, es número uno en su país. Actualmente no sé si te quieras presentar Ignacio. Hola que tal, un gusto saludarlos a todos. Bueno como le decía Sebastián, mi nombre Ignacio, Nacho, Arroyo. Y bueno vamos a ver que sale con esto. Ayer ya estuvimos probando un poco, teníamos varios procesadores y queríamos buscar el procesador que más subía y este parece ser que tiene potencial, así que vamos a tratar de sacarle el máximo jugo. Listo. Mientras Nacho acá termina de hacer el montaje previo, no sé si alguna persona quiera preguntar cosas y vamos a ir solucionando mientras terminamos aquí con el montaje. ¿Qué programas vamos a correr hoy? Vamos a intentar simplemente correr CPU-Z para mirar la frecuencia del procesador y en primera mano un SuperPi para comprobar un poco de estabilidad. Hoy solo estamos pretendiendo buscar un procesador con alta frecuencia, no estamos buscando todavía aún batir un récord ni nada. Estamos probando las piezas y mirando las capacidades de éste. Anoche las pruebas que hicimos previas, utilizamos un procesador, un Core i5-3570 y Nacho fue capaz de conseguir un primer lugar para este procesador en la prueba de W Prime. Entonces ya conseguimos dos récords, W Prime en 32M y Mel 24M. Ya están los scores, ya a punto los publicaremos para que ustedes los puedan ver. ¿Del qué? ¿Del gas? Bueno, en este caso estamos utilizando el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido en la forma natural se encuentra como un gas. El 70% de la atmósfera terrestre está compuesta por este gas. Así que las empresas que producen este, o bueno, que procesan este gas, lo sacan del aire, lo comprimen a muy altas presiones y por un proceso químico quitan los demás gases. Sacan el oxígeno y todo esto y dejan el nitrógeno en una concentración muy grande, mayor al 98%. Las características de este gas es, bueno, está en estado líquido, este gas se evapora a menos 196 grados. O sea que podemos alcanzar temperaturas de hasta menos 196 en los casos, en un caso ideal, pero realmente por lo que está haciendo interferencia, bueno, o está de intermedio un bloque de cobre, lo máximo que podremos lograr es 192 o 193 grados bajo cero. Dime. Bueno, el nitrógeno líquido en sí, en sí no es conductivo, es un gas inerte, entonces no tiene ningún tipo de transferencia, o sea, no es un conductor eléctrico, entonces no va a ser ningún corto si de repente se nos cae una gotica por acá, no va a pasar nada. ¿Qué puede pasar? Como está tan bajas, 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 bajas temperaturas, la humedad que existe en el ambiente se condensa, al condensarse forma hielo. En caso de que este hielo se llegue a derretir, nos caerán gotitas de agua a la placa, cuando ya sabemos que el agua y la electricidad no se llevan muy bien, entonces en caso de que llegue a caer un poco de agua sobre la placa puede llegar a quemar algo, entonces nosotros ya previamente hicimos un proceso que se llama aislamiento, en el cual colocamos una plastilina, un estilo de plastilina para evitar que en caso tal de que cayera un poco de agua, hubiera un corto. El único peligro de utilizar este gas es eso. Bueno, además manipularlo es un poco peligroso puesto que a tan bajas temperaturas se puede llegar a quemar, pero si el nitrógeno tiene un contacto muy corto con la piel, no pasa nada, no alcanza ni a quemar ni nada. ¿Qué más dudas tienen ustedes? ¿Alguien por aquí? Don Chaybit, cuéntame. Del tubo de cobre, sí. Lo usamos principalmente para evitar que como el gas cae, se comienza a evaporar, este gas comienza a subir y comienza a caer a las demás partes de hardware. Entonces, cómo comienza a caer este gas así, por gravedad, este gas también enfría. Sale tan frío que puede llegar a enfriar las memorias y todo eso. Ponemos un fan arriba para evitar de que caiga sobre las memorias y comience a congelarlas. Exacto. Es un extractor. Don Sein tiene una pregunta, ¿no? Sí, señor. Bueno, acá nos preguntan que cuál es el objetivo de la overclock. Existen varios tipos de overclocking. En general, el overclock es una técnica que se le aplica o bueno, sí, es una técnica que se le aplica a los computadores en busca de mejorar su rendimiento. Existen varios tipos de overclock. Está el overclock, es para un usuario normal, el cual pretende buscar mayor rendimiento pagando menos. Entonces, compra un procesador no tope de línea, sino uno más gama baja. Le aplica overclock buscando adquirir el rendimiento de un procesador de mayor gama. Existe el overclock para la gente como los diseñadores, los gamers, que quieren sacarle un poquito más de partido a los juegos y todo eso. Y hacen overclock para que el sistema les ande mejor en general. Y existe el overclock de exhibición o de competencia, que es el que tenemos acá. Este es un overclock avanzado, no tiene ningún fin práctico, sino el de establecer una marca, demostrar las capacidades del hardware. Por ejemplo, a los fabricantes les interesa decir, mi hardware es mejor porque alcanzamos mejor frecuencias con respecto a otros fabricantes. Entonces, es un tema más que todo de show u exhibición, el overclock extremo. Dime. Sí, demostrativo, no más. Es como unos piques de carros, exacto. Es por mostrar las capacidades del vehículo, más no porque usted necesite un auto así de veloz. Nadie más tiene preguntas, mientras aquí terminamos de hacer montaje. Dime. Sí. Bueno, entonces me preguntas que, ¿cuáles son las diferentes, o sea, me preguntas que que diferencian una marca de otra respecto al overclock? Bueno, eso depende más que todo de la etapa de desarrollo del producto. Algunas empresas quieren sacar como característica principal de sus placas, la estabilidad, el rendimiento, bla, bla, bla. Y algunas se enfocan en el overclock. Entonces, en la etapa de desarrollo de la placa, ciertas compañías invierten mucho más en el personal que desarrolla este tipo de productos para ofrecer un mejor producto que supla la necesidad de estas personas. sabemos que empresas como ASUS gastan una buena cantidad de dinero en la etapa de desarrollo de su producto para ofrecer un producto de muy buena calidad. Entonces, son, o sea, la diferencia es que prácticamente el fabricante invierta más en su etapa de desarrollo. Todas las placas son diferentes y depende del fabricante. Algunas ofrecen unas características diferentes, unas utilizan otros tipos de PCBs, otros tipos de grosores del PCB, en fin. Varios fabricantes se pueden ofrecer varios tipos de características, pero sabemos por conocimiento de otros usuarios que para este caso ASUS es una de las que más se destaca como un producto tope de línea. Me preguntan que si en algún momento el overclocking puede llegar a afectar como la vida útil o el comportamiento o el bienestar del computador. Sí, es una técnica que explota o expande las posibilidades del hardware y los estamos llevando al límite. En este caso, si vamos a hacer un overclock moderado, en un equipo de oficina, en un equipo de un gamer y todo esto, la diferencia no se va a notar, pero sí se va a ver un poquito más porque estamos aplicando más voltaje y estamos llevando fuera de las especificaciones que vienen. Pero, ¿se reduce la vida útil? Sí. Pero todos sabemos que un procesador de ASUS se ha diseñado para durar, no sé, diez, quince, veinte años. Pero con los pasos agigantados que está dando la tecnología hoy en día, un procesador, bueno, una familia de procesadores sale cada año, cada dos años y pues lo que estamos usando ahorita, tal vez en seis meses va a ser ya olvidado. Entonces, en vez de durarnos diez años, nos puede durar ocho o siete, pero al igual, de aquí a que nos llegue a durar, ya habremos cambiado tecnología, entonces, no se siente la diferencia. En estos casos, en este caso de exhibición de orcleo extremo, sí corre gran riesgo el procesador y las demás partes que están en el proceso, porque podrían llegar a quemarse súbitamente. Sí, va a ser un poquito de demostración. ¿Qué metodologías nuevas tenemos con respecto a la parte de refrigeración o con respecto a las tecnologías que están por salir? Bueno, ¿qué tenemos de nuevo en la escena del overclock? Esto es una pregunta bastante complicada. Yo te puedo hablar de los productos que puedan llegar a venir. ¿Qué productos están por salir, Nachito? Lo que pasa es que para esta fecha, bueno, para esta fecha, o bueno, esta etapa del año, estaba previsto el lanzamiento de Kipler, de GTX 680, de la serie 600 de NVIDIA. Ya está lanzado, se lanzó hace un mes aproximadamente. Y... Estaba previsto el lanzamiento de IB Bridge para Abril. Se tardaron un poco. Estamos utilizando procesadores que están recién lanzados. Las próximas tandas o generaciones de los procesadores están por salir en unos seis meses, que es IB Bridge para Socket 2011, que es el Socket tope de línea de Intel. Estamos aquí utilizando Socket 1156, que es como gama media, por así decirlo. Está muy larga. Dime. Ya voy. Claro. Acá nos pregunta que si es necesario, o si es obligatorio, cuando se practica el overclocking, hacer en conjunto del procesador con la memoria, o solo la memoria, o solo el procesador. Bueno, depende de los test que quieras correr, o de las aplicaciones que quieras ejecutar. No sé, en qué te quieres basador, o quieres correr algún juego o algo. Bueno, en edición de videos, no sé, Nachito, si dependamos mucho de las memorias. Bueno, las memorias hacen una diferencia. Sí, cuando se están overclockedas. Obviamente el sistema va a estar más rápido. Pero la diferencia no es tan drástica, como si la causa cuando se overclockea el procesador. O sea, el rendimiento, el máximo rendimiento se obtiene overclockeando el procesador. Ya si quieres grabar un poquito, un poquito más de rendimiento, pues puedes intentar overclockear las memorias, apretar latencias. Pero en sí, el tope de rendimiento lo hace sacar overclockeando el procesador. Por allá quieren preguntar algo, ¿no? ¿Señor? Bueno, acá el problema que teníamos es que el pot este, que es el contenedor donde se vierte el nitrógeno, es la primera vez que lo probamos. Y ayer le hicimos la aislación al pot. El pot es un elemento que en este caso tiene la base de cobre y el cuerpo de aluminio, para evitar grandes costos en la fabricación. Como el pot lleva una isolación, que después si se quieren acercar la pueden ver, que es de ArmaFlex, es un material tipo el neoprem, similar al neoprem, que evita que el calor, que el frío del pot salga para afuera. O sea, la isolación del pot es más larga que el pot. Entonces, al apoyar el pot en el procesador, no llega a ser buen contacto con el procesador. O sea, quedan poco levantados. Ese es el problema que estábamos teniendo. Aparentemente ahora quedó bien. Bueno, ahí estaba... Sebastián le estaba contando un poco las bondades de las boars ASUS. Acá hay una muy... Que se destaca mucho, que es... Cuando utilizamos nitrógeno líquido, la placa ya tiene dos profiles cargados, dos perfiles, con configuraciones más o menos predeterminadas, para que recién empieza con esto. Si no tiene mucha idea, puede cargar ese profile, y en base a ese profile, empezar a trabajar. No quiere decir que con ese profile vayamos a romper ningún récord, porque cada procesador requiere un voltaje específico, una temperatura específica. Pero sí es de gran ayuda. O sea, ahí vemos el enfoque directo que tiene ASUS en este tipo de productos, que es la línea ROG, en lo que es overclocking extremo. Ahora el procesador lo arrancamos recién a 5 gigas. La velocidad nominal del procesador es de 3.400 MHz, ¿no? Sí. 3.400 MHz. A ver, ayer haciendo pruebas con este procesador, llegamos a 6.300. Así que vamos a tratar de mínimamente llegar a esa cifra, o si es posible superarla. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas para aprovechar al máximo el tiempo. No sé ustedes qué preguntas nos pueden hacer aquí, para ir un poquito agilizando si tienen algún tipo de duda o algo respecto al overclocking. Sí, dime. Sí. Claro. El sistema tiene unas protecciones. Las placas ahorita están con unas bios, las cuales limitan ciertos parámetros, y que tú no puedas modificar. Nosotros tenemos conocimiento para quitar esos parámetros, y nos puede pasar que, como quitamos esas protecciones, puede llegar el caso de que se queme, y como no tiene las protecciones activadas, se lleve todo. Pero si tú vas a practicar overclock en tu casa, no te preocupes. Si vas a utilizar los últimos productos, no te preocupes, que ellos ya vienen con unas características que hacen que, si te pasaste con la frecuencia, si te pasaste con el voltaje, si está la temperatura muy elevada, apaga, reinicia, carga unos settings por default, y vuelves a comenzar, para preservar la vida de los componentes. Pero en este tipo de overclock, nosotros le quitamos esos topes, esas limitaciones. Entonces aquí, acá si estamos corriendo riesgo. Bueno, ¿cuánto nitrógeno le tenemos que echar? Eso depende del tipo de aplicaciones que estamos corriendo, o el benchmark que estamos corriendo. Ahorita solo estamos enfocados en frecuencia, entonces no vamos a demandar tanto consumo de nitrógeno. Pero, te voy a dar como una tasa por hora, podemos llegarnos a gastar cerca de, bueno, 20 litros nos pueden alcanzar cerca de 3, 4 horas, menchando, bueno, haciendo overclock continuamente. El costo del overclock aquí en Colombia, está en un promedio de los 4 mil pesos, 4 mil entre 4 mil y 5 mil pesos. Entonces, es un hobby un poquito caro, si no se obtienen los medios. Básicamente esto es un hobby, este tipo de overclock para exhibición. Igual ustedes pueden practicar overclock en sus máquinas, no vamos a alcanzar frecuencias tan altas, pero igual sí vamos a mejorar notablemente el rendimiento de los computadores, o de sus computadores. Sí, señor. Overclock en Ken. Nosotros hacemos gradualmente para buscar el techo o la frecuencia máxima del procesador. Todos los procesadores no suben de la misma forma, o a la misma frecuencia, porque el proceso de fabricación no es tan exacto. Bueno, sí, es muy exacto, pero dos procesadores, incluso con el mismo batch de fabricación, fabricados el mismo día, que sean de la misma oblea, van a tener características diferentes. Entonces, puede llegar que un procesador overclocke más que otro, por simple suerte. Entonces sí, overclockeamos en pasos escalonados hasta buscar un tope máximo. Cuando buscamos el tope máximo, comenzamos ya a ajustar más las frecuencias de las memorias, a subir otras cosas. Pero lo que pretendemos es subir escalonadamente hasta buscar la frecuencia más alta. Sí, dime. ¿Qué necesitas para hacer overclock? ¿Pasivo o básico? Eso. Básicamente, cuando aplicas o haces cualquier tipo de overclock, te tienes que enfocar en la refrigeración. Cualquier tipo de overclock, o sea, cuando haces overclock, vas a aplicar más voltaje sobre los componentes. Al aplicar más voltaje sobre los componentes, los componentes se van a calentar más. Entonces, básicamente, si vas a hacer un overclock básico en tu casa, en tu computador, necesitas que el sistema de refrigeración esté mejor. Eso lo puedes hacer de muchas formas. Desde mejorando el cooler, comprando uno un poquito mejor, o obteniendo el original, pero modificando la ventilación de tu caja. Colocando un ventilador adicional para que le entre más flujo de aire y todo eso. Si se puede hacer overclock en cualquier caso. Y no es necesario invertir dinero. Simplemente que te metas a foros, le preguntes a expertos, o comiences a leer en guías. Internet está lleno de información para que comiences a hacer overclock desde ahorita. Es más, algunos fabricantes de hardware tienen funciones de overclock automático en sus sistemas. Entonces, es tan simple como oprimir un botón y ya estás haciendo overclock. O meterte a la BIOS y activar una opción y ya estás haciendo overclock. Porque los fabricantes ya han desarrollado tecnologías que nos permiten subir de forma automática y sin tener que modificar tanto parámetro y hacer overclock. Esta placa permite hacer overclock de manera automática. Te metes a la BIOS, modificas un solo parámetro y ya tienes el procesador andando a 4.2 o a 4.6 de manera automática. Sin tener que hacer nada. Ni mover voltajes, nada. Solo moviendo, activando una opción. Bueno, en Colombia tenemos como varias comunidades entusiastas de hardware. Hay una que es la más grande a nivel Colombia que se llama Lanero. O sea, ya está conglomerada la mayor cantidad de personas. Está también otra página que se llama HLU Call, que se enfoca exclusivamente a hardware, a modding y a overclocking. Y tenemos un team de overclockers, los cuales participamos en el ranking mundial. Intentamos hacer scores constantemente y se llama oc-nation.com. Pero eso es exclusivo overclock. Entonces, esas son como las tres más importantes. ¿Cuánto te avisa el termómetro? ¿Cuánto te avisa acá? Ahora están 100, pero aparte de eso, hay alguno, tiene algún otro kilómetro. Entonces yo estaba sospechando. ¿Qué te está pasando? No botea con ninguno. Cambié las RAM, porque digo, por ahí pasa que no son compatibles, viste. Con estas RAM, con este video y con este madre, andaba perfecto en el otro madre. Por eso el pin doblado está... ¿Sospechoso? ¿Y por ahí están poniendo eso? Bueno, acá nos informa Ignacio que tenemos unos problemas técnicos. Es posible que en el montaje hayamos omitido unos pasos o algo y hayamos montado incorrectamente el procesador sobre el socket. Y nos está causando una serie de inconvenientes. Básicamente por... por un mal ensamble. Échenme la culpa a mí que yo fui el que lo ensamble. Pero con este mismo modder, con esta misma placa madre, anoche logramos pasar esta frecuencia. El overclock también se trata de suerte. No solo es conocimiento, no solo es que tengas un buen hardware, también es cuestión de suerte. ¿Ahorita? ¿Hasta cuánto subiste? 5500. Está presentando muchos problemas y todo esto. ¿Cuánto estamos parados? No, ya. No es que nos trajan ganas de detenir todo lo que está aplicado a los sistemas públicos que tenemos, y todas. ¿En ello se basa una mayoría крас лodi críticos? si no apagamos no, ya de hecho ya deberíamos apagar los invito que bueno, nosotros no debemos estar en conferencias cuando esté una conferencia magistral allá entonces yo creo que nos va a tocar cortar por ahora vamos a desmontar acá y vamos a seguir en la esquina de allá bueno muchachos, si quieren seguir viendo y preguntándonos, vamos a seguir en la esquina de allá por ahí en una hora, dos horas estaremos allá, entonces ya me toca cortar acá muchas gracias por su atención y los esperamos más tardecita vale, no, si, puede seguir firmando